Con respecto a la cuestión tarifaria, no vengo a cargar las tintas, saben que después del resultado electoral, el gobierno saliente decretó un aumento para ahora los primeros días de enero, un aumento del 50% de la distribución, que representaría un aumento, dependiendo del caso, cercano o superior al 25% de las tarifas en todos los hogares de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero decir que ese aumento lo vamos a dejar sin efecto. Y no lo digo porque haya voluntad de no respetar contrato, no es eso. Tenemos que someter la situación a revisión, revisar lo actuado, por eso también convoco hoy a las empresas del sector para trabajar en un esquema que sea justo, que sea sostenible, que sea razonable y que la gente, las empresas, los productores lo puedan pagar. Vengo a anunciar también que le hemos pedido al gobierno nacional que también retroceda y deje sin efecto este intento de generar un ente al que ya le nombraron un presidente. Miren, el ente metropolitano que debería regular a las empresas, que todavía no está en funciones, no está conformado, después de las PASO nombró un presidente. 70% de los usuarios son de la provincia de Buenos Aires, 30% de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el presidente es de la ciudad de Buenos Aires. Le pido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que retrotraiga esta situación, que se vuelva a foja cero, como han dicho, pero no a favor de una empresa o de una familia, a favor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. No vamos a convalidar ninguna maniobra.